La incidencia de hipotiroidismo es mayor en el sexo femenino. Ocho a nueve veces se ve más frecuente en mujeres que en hombres. Y también hacia las edades mayores de 50 años. Aunque se puede ver un 4% en mujeres entre 18 y 24 años y un 21% en las mujeres mayores de 74 años. Es prevalente en el mundo del 5% de la población y se supone que hay un 1% que no ha sido diagnosticado. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Les habla la doctora Ana María Elosegui desde Axios Natural Health Center. Aquí les vamos a tener siempre información detallada y actualizada sobre temas de salud. Hoy vamos a hablar sobre temas relacionados con la glándula tiroides. Esta glándula es muy importante porque ayuda al control del metabolismo, al control de la temperatura y produce varias hormonas. Estas hormonas son muy importantes en distintas funciones del organismo. Esta glándula se encuentra en la parte anterior e inferior del cuello. Y cuando está dilatada, decimos que el paciente tiene bocio. Este bocio puede ser de una manera uniforme y se llama bocio difuso. O puede ser que tiene algunos engrosamientos en algunas áreas y se llama bocio nodular. El cuerpo humano es algo maravilloso. Y todos los metabolismo están entrelazados. El metabolismo del tiroides viene regido desde el hipotálamo. Está dentro del cerebro. Después, ese hipotálamo actúa sobre el hipófisis y la hipófisis a su vez va a regular el funcionamiento no solo de la tiroides y de las hormonas tiroideas, sino también de las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, de los testículos en los hombres, de los ovarios, en las mujeres, etcétera, etcétera. La glándula tiroides produce tres hormonas fundamentales. La T3 o trillodotironina, la T4 o tetrayodotironina, también llamada tiroxina, y la calcitonina, que está producida por las células C del tiroides. Estas hormonas tiroideas, fundamentalmente la T3 y la T4, van a participar directamente en el control del metabolismo, acelerándolo o no si no está funcionando bien la glándula. Generalmente también trabajan en el control de la temperatura, en el crecimiento, participan directamente en aquellos momentos en que el organismo necesita desarrollar más energía, por ejemplo, en el embarazo, cuando estamos haciendo ejercicios, en momentos de estrés y tensión. Cuando la glándula tiroides produce pocas hormonas T3 y T4, da lo que se llama hipotiroidismo. El paciente va a tener la piel seca, va a tener poca energía, va a manifestarse con debilidad, con fatiga fácil, intolerancia a las temperaturas frías, a poco poder de concentración, y se producen movimientos lentos del organismo, hay estreñimiento. Se puede ver también un aumento de los trastornos cardiovasculares. ¿Por qué? No solo por el aumento de peso, hay un aumento en la producción de colesterol. Y se ve con la frecuencia en estos pacientes la hiperipidemia. Podemos ver también que se queja mucho de calambre, de tener la piel muy seca, de tener la boca seca también, de tener pérdida del apetito sexual. Es difícil que una mujer hipotiroidea, si no es tratada, pueda tener rumios. Por eso es tan importante, en la primera visita de cualquier edad de una mujer, hacer el examen en sangre de las hormonas tiroideas. En los niños el hipotiroidismo se manifiesta de forma más severa. Vamos a experimentar un retraso del crecimiento en el apetito, en el desarrollo físico del niño. No tiene un buen desarrollo de intelecto. Tiene trastornos para el aprendizaje y muchas veces esto es irreversible. Por eso una de las pruebas que se hace, muy importante, en el talocito de los niños recién nacidos, entre las pruebas que se le hacen, se le hace la función de la hormona tiroidea. Se ve en familias, hay veces que hay muchas mujeres afectadas. Yo cuando me encuentro una paciente afectada de hipotiroidismo, le pregunto, ¿y quién más? Y generalmente me dicen mi mamá, mi tía, mi abuela. Casi siempre en personas femeninas, acuérdense que ocho a nueve veces más frecuente la enfermedad en mujeres que en hombres. Esto afecta a todo. Disminuye la posibilidad de salir embarazada. Y es una de las cosas más importantes en evaluar en la infertilidad. Las causas más frecuentes de hipotiroidismo varían en cuanto a la población que estamos viendo. Por ejemplo, en países subdesarrollados, la causa más frecuente es la disminución de la ingestión de yodo. Pero en países industrializados, la causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo no reconoce que la glándula tiroidea pertenece a él. Y hace anticuerpos contra esa glándula y la va destruyendo. Entonces, eso provoca que deja de producir las hormonas necesarias y empiezan los síntomas a aparecer. Quiere decir que de una manera u otra, los síntomas van a ser siempre los mismos. Pero la causa es diferente de acuerdo a la población que estamos viendo. De acuerdo a donde se establezca la deficiencia, podemos clasificar el hipotiroidismo en primario, si el defecto está en la glándula, secundario, si el defecto está en la infófisis, y terciario, si esto se produce en el hipotálamo. Como habíamos hablado, puede haber otras causas de hipotiroidismo. ¿Por qué? Por ejemplo, una cirugía en la cual haya que traer el tiroides porque esté canceroso, va a producir una disminución de las hormonas y hay que entonces tratarlo con medicamentos. Otras son en la aplicación de ciertos medicamentos como la talidomida, la amiodarona, algunas sulfoninureas, que van a provocar una debilidad o disminución de producción de la glándula. Todos estos medicamentos, igual que en el uso de radiaciones, van a disminuir la producción de hormonas tiroideas por la glándula, provocando un tipo de hipotiroidismo que es o medicamentoso o hiatrogénico, o sea, producto de la cirugía, producto de las radiaciones o producto del uso de medicamentos. En el tratamiento del hipotiroidismo vamos a utilizar medicamentos que contienen hormonas tiroideas para suplementar el déficit de la glándula. Y esto se va a dar en dosis pequeñas que se van aumentando poco a poco y que se van midiendo periódicamente en base a los valores que tiene la TSH, o sea, la hormona estimulante que viene del hipófisis, que es la manera más fácil de controlarlo, hablando del hipotiroidismo primario. Cuando estamos hablando también de esto, recordemos que el cuerpo humano es todo un uno. Tenemos que cuidar el problema de la piel, receta del colesterol elevado, de la infertilidad en los casos que se presenten, o sea, que tenemos que tratar al paciente de forma integral. Los requerimientos de tratamiento en el hipotiroidismo aumentan durante el embarazo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es las hormonas del metabolismo son las que derivan de la glándula tiroidea. Y en el embarazo hay un aumento de metabolismo, son dos cuerpos funcionando. Si no se da el suplemento adecuado, puede haber abortos espontáneos, partos inmaduros, partos prematuros y muerte fetal. Cuando hay hipotiroidismo, se producen trastornos de tipo ansioso. Los pacientes se ponen muy nerviosos, insomnios, tienen una hiperactividad, unos cambios frecuentes en su comportamiento. Y entonces a veces se ponen insoportables. Las causas de hipertiroidismo pueden ser varias. La más frecuente en la enfermedad de Graves, que es autoinmune y que generalmente también puede ser heredada. Se ve también en el consumo excesivo de yodo. Hay, igual que hay poblaciones en que el consumo de yodo es pobre, hay otras en que el consumo de este mineral es muy elevado y produce hipertiroidismo. El tratamiento es con medicamentos, generalmente el metimazol o el propiltiuracilo. Si con esto no resuelven poco tiempo, hay que ir a el tratamiento de yodo radiactivo o en ocasiones a la cirugía. El yodo se encuentra en los variscos, en mangos y otras frutas, en la sal y ustedes verán que en el supermercado se ve el cartelito que dice esta sal está enriquecida con yodo. Les habla la doctora Ana María López y por este medio quiero invitarlos a nuestro canal de YouTube en Axios Natural Health Center, donde encontrará siempre noticias actualizadas de cómo cuidar de su salud, de la salud de su familia y de la comunidad. Con temas actualizados. Gracias.